Música ¿Qué tú tienes que decir ante un hecho así tan horroroso? Nada, que a la familia que me disculpen que yo fui a ayudar a votar a él ¿Y tú crees que ellos te van a disculpar a ti? No, ellos no me van a disculpar, tú sabes, porque se siente muy dolorido ¿Y por qué cuando el menú te llevó a la niña tú no actuaste nada, llamaste a la policía? Yo estaba bebiendo, estaba por rato Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía Ya estaba muerta cuando la llevó El violador, el violador eres tú El violador eres tú Un violador en mi camino que nació en Chile, he escogido la versión dominicana, aquí en República Dominicana Porque se tiende a culpar a las víctimas de las tragedias Incluso, que ha sido repetido en el mundo entero, usted escucha que dice En casos de violación, y que fue el caso O se culpa a la madre o se culpa al romo No hay una responsabilidad directa nunca asumida Hoy hemos invitado para hablar de este tema a dos mujeres feministas Mujeres comprometidas con los derechos de las personas Y particularmente consciente de lo que pasa, lo que ocurre con las demás Y el Dalina Tatenbrache es abogada, es académica Ha estado en cargos públicos Y es una persona comprometida desde hace muchos años con la lucha de las mujeres en el país Muy buenos días Saludo también a Tajira Vargas Tajira es antropóloga, una luchadora Pero además es una persona conocedora De las realidades de las poblaciones más vulnerables de este país Donde siempre está haciendo estudios Hablando con ellos Y que puede iluminarnos un poco esta conversación en el día de hoy Muy buenos días Buenos días Bueno, voy a dejarles libre primero estos hechos Y lo que ha implicado Con las acusaciones Con las tensiones Con la puesta en escena de forma pública ¿Qué nos dicen? Sí, bueno, buenos días Gracias Edi por la invitación Realmente lo que ha pasado con este caso Nos demuestra de nuevo Cómo realmente todo el círculo De victimización de la mujer Y cómo nosotras siempre terminamos siendo las culpables de todos los problemas Y se desconoce por completo La realidad social En que vive una gran parte de las familias nuestras En los sectores populares En los sectores más vulnerables Se desconoce también Lo que son las raíces de esta agresión sexual Que está realmente en una masculinidad violenta En una masculinidad totalmente machista Con un ejercicio de violencia permanente Se desconoce lo que es la situación de la niñez y la adolescencia Que está totalmente desprotegida En nuestra sociedad Y que los derechos de los niños, niñas y adolescentes Son violados En unos círculos que se repiten Desde la abuela, la madre, la niña y demás Entonces, cómo nosotros encontramos el caso de esta niña Que fue violada y agredida Y que muchas veces solo miramos la situación en que ella es violada Porque estaba sola Y el problema no es que la niña estuviera sola El problema está en cómo tú tienes ahí una población masculina Que entiende que tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de las niñas A las jóvenes, las adolescentes Y agredirlas de la manera que le agreden Porque están vulnerables Entonces, el reforzamiento de ese discurso Se da con ese énfasis en el tema de la soledad de las mujeres Y eso se da también en el acoso Cuando se da el acoso Siempre nos dicen, no, porque tú estabas sola Por eso me gusta lo que tú hayas puesto Lo del tema del violador eres tú Porque dice, la culpa no era mía Ni donde estaba, ni cómo vestía O sea, siempre nos dicen que donde tú estabas Tú provocaste esa situación Y no, el problema está en otros elementos que están ahí Además, hay que recordar Que la situación del contexto social en los sectores populares Es distinta al contexto social en los tratos medios O sea, las niñas, los niños Toda la población se encuentra siempre en la calle Porque la calle es el medio en una sociedad Donde los pobres tienen condiciones de hacinamiento Y donde tú tienes a... Y donde tú cuando mandas a un niño al colmado Realmente tú estás transitando por calles que no están solas Hay mucha gente ahí O sea, había mucha gente ahí ¿Me entiendes? Había un contexto social de gente de relaciones de confianza Donde todo el mundo se conoce Donde todo el mundo es parte de ese tejido social Sin embargo, dentro de ese te conoce Hay una relación totalmente dual En ese se conoce, hay una seguridad Porque yo estoy mandando a mi niña Y tengo mis niños en la calle Y yo sé que están los vecinos Que está el dueño del colmado Que conoce a mis hijos Y me da seguridad Sin embargo, también en ese me conoce Está el agresor que también es conocido Y que, por tanto, puede cometer los hechos Como se cometen los abusos asexuales En los barrios, en las comunidades Y siempre quedan en el silencio Porque también se conocen Y entra la complicidad Entonces, esa confianza que permite Complicidad en el hecho Pero también permite seguridad Y entonces genera toda la vulnerabilidad En la desprotección En eso que estaba diciendo Tahira Es muy importante tomarlo en cuenta Porque es lo que nos permite ver El terrible abordaje Que hizo la autoridad de este caso Y que lo viene haciendo Persistentemente en los casos de violación Lo primero que hizo la autoridad fue culpar Culpar a alguien Y en este caso, como siempre Culpar a la madre De afuera, todo ese contexto Que tú estás viendo Lo que nos hace indicar Que en el Estado No se está analizando No se está reflexionando No se está estudiando No se está conociendo los contextos En los que sucede la violencia Para desde ahí accionar Y simplemente, otra vez más Estamos siendo reactivos Frente a un caso determinado Cuando estábamos esperando Para el programa Yo le recordaba a Tahira El caso que pasó en el 2016 Que lamentablemente No recuerdo el nombre de la niña Pero en un barrio De aquí de la capital Donde tres adolescentes Asesinaron y violaron A una niña Y también hubo Una gran consternación Y otra vez volvimos a pedir Que se endurezcan las penas Se olvidó el caso Porque llegaron otros Y ahí queda Y no hay la posibilidad De que el Estado entienda Que el abordaje de la violencia Contra las mujeres Intrafamiliar Y de la agresión sexual Y el abuso sexual En menores de edad Tiene que ser Desde otros enfoques Que no los está considerando Y que definitivamente Si no los consideramos Estos casos van a seguir pasando Que ahora Posiblemente lo que está sucediendo Es que son de dominio público Porque ahora tenemos redes sociales Que permiten que todo el mundo Se entere de todo Pero no es una situación extraña En nuestras familias En nuestros barrios En nuestras comunidades El tema del abuso Si fuese una situación extraña No pasara lo que pasa Que dicen las estadísticas Que en el 2018 Por poner un ejemplo Que tengo en la memoria Hubo 6.400 y tantas denuncias Por abuso sexual En menores de edad Si eso fue Las denunciadas Y según todos los estudios Se dice Que por cada caso denunciado Debe haber por lo menos 5 Que no han sido denunciados ¿Cuántos casos de abuso A menores de edad Hay en la República Dominicana? No, y esto es importante destacarlo Porque el abuso A menores de edad Se da en una sociedad De una forma silente E históricamente legitimado O sea, nosotros somos una sociedad Que tenemos una historia Del abuso sexual Presente desde estamentos del Estado Incluso O sea, desde los estamentos De un dictador Que estuvo violando niñas Desde funcionarios Como incluso en las comunidades Hay muchos casos De síndicos De diputados De dirigentes políticos De personas De importantes En las comunidades Que violan a las niñas O que la familia La entrega En condiciones de trata Y explotación sexual ¿No? Y todo eso queda En el silencio Y eso se da No solo en los estratos Pobres Se da también En los estratos medios Y altos Entonces también La población masculina Por ejemplo En el estudio de masculinidad Que yo realicé Para Pro Familia Tiene una tendencia A la permisividad Y la complicidad Entre ellos Ante el abuso sexual Se estima Que tienen derecho Que tienen derecho Que es la mujer La que provoca Que es la niña ¿Por qué la dejan sola? Si te la dejan sola Te la dejaron a ti Para que tú resuelvas con ella ¿Me entiendes? Que ellos no son responsables Del abuso Y bueno Y otra cosa es Cómo eso se interpreta En los medios Que los medios Parecen justificar O asumir Que sí Que Romo puede ser Así como Exacto O la droga Yo siempre digo Que Pero la mujer Es la decisión Que tomó De ir sola Exactamente Tenemos una disociación Entre la construcción Imaginaria De lo que es Una familia Y de cómo Tienen que comportarse Las mujeres O de cómo se comportan O cómo tienen que comportarse Los hombres En lo que construimos En el imaginario De esas familias perfectas Y lo que es la realidad Y aunque la realidad Nos da todos los días Y nos dicen Miren Esto es lo que está pasando En la construcción imaginaria Hacemos como esa disociación Ese bloqueo Y seguimos pensando Que las familias Son de una determinada manera Desde el ideal Generalmente Uno juzga Por cómo uno se encuentra Es muy injusto No procura los datos De la otra realidad La gente juzga A partir de los casos Que dispone Y de la experiencia propia Y de eso Yo quiero preguntarles Porque vimos Por ejemplo Hay gente aquí Que obviamente Sus hijos No salen a un colmado Sobre todo Los que tienen Incidencia en Twitter Los que tienen Porque tienen delivery Porque tienen delivery Porque tienen otras condiciones Porque van al supermercado Porque es otra realidad Entonces Esa gente juzga Con la rudeza De quien vive En ese escenario Ignorando que aquello allí Es una cosa común Que ocurrió Y que va a seguir ocurriendo Pero yo quiero Compartir El video Del jefe de la policía Ustedes hablaron De la responsabilidad Que de alguna manera Fue el inicio El detonante Para esa especie De paredón En los medios De comunicación Respecto a esa madre Apoyado por un papá Que no era responsable Esa es una Estamos hablando De una mujer De 23 años Y un hombre Que tiene 60 Quiere decir Que teniendo Más de 50 años Casi 50 años Se lleva A una niña De 13 años de edad Y eso Pareció Y no sabemos En qué condiciones Se la lleva Tampoco Tampoco Ahora Él es un Él es un obrero De una finca Y en esa finca Le dan cobijo Entonces Después la tira a la calle Y ella termina En la casa de la abuela Que tiene 46 años Nueve hijos Y responsable De todos sus nietos También Y yo quiero compartir Las palabras Del jefe de la policía Porque yo pienso Que quizás Él no lo valoró Me imagino Habla desde su experiencia De la visión Que tiene como jefe de policía Y como hombre De las responsabilidades Porque Él es papá Él es papá Pero en ese momento Estaba enfocando En una mamá Nadie hablaba Del papá Se asume que aquí Las mujeres Paren solas Yo tengo una preocupación Particular Que creo que nadie La ha visto Ni el mismo jefe De la policía No creo que ha sido Drede Pero al jefe De la policía Expresarse En esos términos Parece darle licencia A la otra familia De que como esa es La responsable Eso puede traer Consecuencias Ese gente Que no está segura Ahora Esa mujer No lo está Se habla de una tensión Casi al borde De la agresión Y quiero que se note O sea Cuando hacemos eso Y cuando vamos a los medios Y ella es culpable Y ella es culpable No necesariamente Estamos pensando En que estamos abonando Eventualmente Una situación de violencia En perjuicio de esa joven Pero eso es así Yo lo veo Con muchísima preocupación Y se lo digo A las autoridades Por si algo pasa Y se puede solucionar A tiempo Porque esto fue Una condena pública Donde entonces El padre Se sintió Envalentonado Porque bueno Está diciendo La autoridad El jefe de la policía Que esa persona Es la culpable Y le señala no más Vamos a ver Lo que él dijo Pero yo creo Que la señalaba A ustedes Como lo dijo Ustedes pueden creer Que una niña De cuatro años La mamá La mandaron A formar A dos horas De noche O sea ¿Hasta dónde va a llegar La responsabilidad De nosotros? Precisamente Esto teníamos preguntado O sea Esa irresponsabilidad O sea A un sitio Donde se está bebiendo Alcor A un sitio Y usted manda A una niña De cuatro años Nosotros estamos haciendo En el proceso de investigación Todo lo que haya que hacer Nosotros le enviamos Muy la unidad canina Acá nueve de nosotros Que buscan Personas Que buscan Paladres Deben estar En este momento Realizando un proceso De investigación Junto con los técnicos De laboratorios Lo que hacemos Que primero buscamos Evidencia De la niña Hablemos de eso Del reparto Es que es más fácil Es más fácil Estructuralmente Cuesta Asumir Que no estamos Aplicando Las políticas públicas Que tenemos que aplicar Que no estamos Siendo responsables Frente a la realidad social De vulnerabilidad Que el Estado No está Dando las respuestas Que tiene que dar Para que esa situación Se transforme Es más fácil Asumirme Como Desde la distancia En que lo que está pasando Está pasando allá Y no entender Que está pasando De esa manera Porque no estamos Haciendo lo que tenemos Que hacer Para que no pase Porque seguimos Fomentando La cultura Del machismo Seguimos Fomentando La idea De que los hombres Son así Y como ellos Tienen permiso Y como ellos son así Tienen un permiso Dado En lugar de construir Ese nuevo ser humano Que tiene que comprender Que el ser humano No es así Que el ser humano Lo han construido Así Además Yo te voy a decir Una cosa O sea El jefe de la policía Conoce cuál era La situación De esa familia O sea Una mujer Que tiene tres hijos Que el papá De esos hijos No asumió Ninguna responsabilidad Frente a ellos ¿No? Y que ella está sola Con tres muchachos Una joven De 23 años Con tres hijos ¿Eh? Y que está viviendo En casa de la abuela No es verdad Que tiene un delivery De un colmado Que va a llevarle Las cosas a la casa ¿Eh? Y tiene que cuidar De los hijos Que tiene ¿Qué hacen Las mujeres En los barrios? Distribuyen La carga Que existe En la familia Porque la ausencia Del padre Genera Una sobrecarga En ellas Ellas tienen Una sobrecarga Porque el padre No está El padre Está ausente Entonces Ellas tienen Que cargar Con todo Lo que tiene Que tener La familia La crianza El cuidado La protección De los tres hijos La búsqueda Del dinero Para la sobrevivencia Porque él no le ha dado Una pensión Digna Para eso Para mantener A esos hijos Y La distribución De las actividades Que tienen que hacerse Y entre ellas Están los mandados ¿Me entiende? Entonces Entender Esa dinámica Para entender El por qué Tú puedes O no Mandar un hijo Al colmado Y además En qué contexto Tú mandas Un hijo Al colmado En un contexto Como yo decía Donde el colmado No es necesariamente Un lugar lejano Entonces Todo eso Es el punto Pero además Cómo tú Desvinculas Y De nuevo Refuerza El tema De que las familias De madres Monoparentales Son las culpables De los problemas Quitándole Las responsabilidades De por qué Existen En esas familias Hay un aspecto Que es Si tenemos Una niña Con 13 años Que es Seducida Y sale embarazada De un hombre De casi 50 Y eso Se ve como Normal Y la embaraza Siendo menor Una vez Y la embaraza Siendo menor Otra vez Que ahí están Los centros hospitalarios No paren en la casa Paren en los centros Hospitalarios ¿Cómo podemos esperar Que vamos a tener Una madre ejemplar También Vamos a tener Una familia feliz Una familia responsable Una familia Que pueda Una chica Que no vive La adolescencia ¿Cómo podemos esperar Que la respuesta Sea la que Nuestra imaginación Tiene? Tú estás planteando Un tema Nodal Y central Porque No se trata De cuando se hace Análisis Sobre estos temas De quitar La necesaria Responsabilidad Que el entorno Familiar Tiene Tiene Sobre la educación Y la crianza De los niños Y de las niñas Sino que se trata De entender Cómo se están Propiciando Los entornos Familiares Cómo se están Abordando Y cómo se están Dando Porque Esta situación De esta familia Está evidenciando La desprotección Del Estado Desde hace Muchísimos años Si estamos Hablando de una abuela Con nueve hijos Que tiene 46 años Posiblemente La abuela También fue madre Adolescente Lo fue a los 16 Tuvo su primera Su primer hijo Es una Abuela Madre adolescente Una hija Madre adolescente Y posiblemente Unas niñas Que ojalá Podramos ahora Con este caso Romper la cadena Que posiblemente También sean Madres adolescentes Entonces Se están haciendo Acciones puntuales Desde el Estado Para la prevención Del embarazo En adolescencia Pero realmente Hay una política Pública Que tú la puedas Tener reflejada En el presupuesto Nacional Como prioridad Del Estado Porque no hay Prioridad del Estado Sin presupuesto Para abordar La situación Del embarazo En adolescentes Y determinar En cuál Cómo es que opera Y por qué se da Bueno Tenemos una situación Si en este momento Si ese hombre Con casi 50 años Seduce y embaraza A una niña De 13 años Si él hubiese ido A un juez civil A República Dominicana Lo cazan Exacto Con el permiso De los padres Porque todavía El matrimonio infantil Es una realidad Entonces Todos esos diputados Diputadas Y gente de poder Que se da golpes de pecho Pueden hacer mucho Comenzando a dar una señal De que en República Dominicana Un matrimonio así No es posible Y se ha caído Tantas veces Como ha sido sometido Ese proyecto En el Congreso Nacional Y además Lo que tú decías ¿Por qué cuando una niña De 12 años O 13 años Llega a un hospital Embarazada No se averigua Qué pasó En ese embarazo Porque es una niña Entonces ahí Te está hablando De una situación De abuso sexual ¿Me entiendes? Y tú Tienes que investigar Esa situación De abuso sexual ¿Quién es el agresor Sexual? Y esa condición De agresión ¿Me entiendes? O sea Ya ahí Tú tienes No hay un sistema De protección Porque tú tienes Una niña Que hace Y no hace mucho Que ella se embarazó Estamos hablando De nueve años El caso Que le preguntaba Al exdirector De la maternidad San Lorenzo De los Minas ¿Cuál era el caso De menor embarazada Que a él más Le había impactado? O sea Que de los casos Que recibía Que era un 35% Chicas menores Adolescentes En ese momento Y él dijo Que el embarazo De una niña De 11 años Entonces puede llegar A un hospital Una niña De 11 años Embarazada Y no hay un trámite Sugerido Para que eso sea Debidamente investigado Porque estamos Ante un abuso sexual Exactamente Eso te evidencia Lo que está pasando En este país Con la salud pública No hay un sistema De protección De detección De casos Ni para la violación Porque una adolescente Embarazada Según la ley Es una violación Exacto Y no hay Un sistema Si la pareja Tiene más de 5 años Más de 5 años Si ella tiene 15 y el tipo Tiene 22 Se considera Abuso sexual Exacto No hay un sistema De detección Para esa situación Ni hay un sistema De seguimiento Para las niñas Embarazadas Que tienen A sus criaturas No hay ningún Sistema de seguimiento Si hubiese Un sistema De seguimiento Posiblemente Esta familia Estaría En el mismo Y no está Y no hay tampoco Un sistema De protección Para los casos De violencia Contra las mujeres En salud pública No hay posibilidad De que los casos De violencia Que se detectan O de que puedan Detectar casos De violencia Por mujeres Que son recurrentes En el servicio Porque van Porque siguen yendo Que es lo que pasa Con esa mujer Para que esté ahí Entonces prefieren Taparse los ojos Hacerse de la vista gorda Como dicen En mi pueblo Y luego culpar Porque siempre va a ser Más fácil culpar No y además Te voy a decir una cosa O sea Esta joven Que pasó A nivel de proceso Educativo También O sea Que pasó Con ella O sea En el tiempo En que ella Estuvo embarazada O en el tiempo Que pasó En la escuela O sea Fue expulsada Por haber salido Embarazada Entiendo que no Hubo escuela Aunque esas son Preguntas Un poco más allá Exacto Si fue expulsada O que fue Se quedó Desprotegida Por el sistema Porque generalmente Que pasa En estos casos Casi siempre La escuela Tampoco investiga Que pasa Con una muchacha Que ha dejado De ir a la escuela Porque está Con un hombre adulto Y porque la escuela En vez de mirarla Con el ojo acosador De ser la niña Que se casó Y que no queremos Que se junte Con las demás E investiga Que pasa Con esa niña Quien es el que Está con ella En que condiciones En las condiciones De abuso Que pueden haber ahí A nivel sexual ¿No? Y como no Dejarla desprotegida Porque de alguna manera Se supone Que debe haber Un seguimiento A nivel del proceso Educativo Y estamos hablando De dos hombres Que tenían antecedentes En el caso De la joven Adolescente De 16 años Había sido acusado De violar A un niño De 5 años De edad En la escuela La familia Que tuvo que Modarse De la localidad Es la familia Del niño De 5 años Ese caso Fue a la justicia Dicen que fue Desestimado La abuela dice Que se pagó Mucho dinero El caso es Que lo desestimaron Y todo el mundo Refiere Aunque no me consta Que haya un caso Que este hombre Que ustedes van a ver ahora Había abusado sexualmente De su propia hermana Que incluso salió embarazada Una joven discapacitada Ese caso No tengo constancia De que hubiese llegado A los tribunales Pero veo que lo refieren Como si fuera una cosa Que todo el mundo conoce Las mismas familias Incluyendo la abuela Que lo decía En uno de los momentos Y esa persona También iba a su casa O sea Se admite que esa persona Puede ser parte En la comunidad Todo el mundo lo ve Había unas relaciones De confianza De confianza Había unas relaciones De complicidad Porque ahí viene La responsabilidad Comunitaria también Que tú decías O sea Como en una comunidad Hay agresores sexuales Que todo el mundo conoce Que todo el mundo sabe Que están ahí Que han cometido Agresiones En la comunidad Y porque Todo el mundo Acepta En silencio Esa situación Que eso pase Bueno La familia Que no lo aceptó En silencio Acaba de decir Que tuvo que mudarse La familia Que denunció Tuvo que mudarse Llevarse a su niño De la escuela Entonces Hay un juego De impunidad Exacto Porque el hecho De que la familia Se salga Y no que la familia Lo enfrente Dentro de la misma comunidad También genera La permisividad A mí me gustaría Hablar con ustedes Un poco del foco De los medios De comunicación Como entran La cobertura Las cámaras Dentro de la casa Todo eso que pasó Me voy a ir a la pausa Con este sujeto Que fue el que Admitió Haber participado En los hechos Y voy a regresar De una vez Para seguir Con esta conversación Con estas dos mujeres Ayudándonos un poco A comprender Lo que ha pasado acá Y lo que se puede hacer Para evitar otros Y también Para que regulemos El dedo acusador Que suele ser Bastante ligero ¿Tú tienes que decir Ante un hecho Así tan horroroso? Nada Que a la familia Que me disculpen Que yo fui A ayudar A votar A él ¿Y tú crees Que ellos Te van a disculpar A ti? No Ellos no me van a disculpar Tú sabes Porque se sienten Muy adorado ¿Y por qué Cuando el menor Te llevó La niña Tú no actuaste Una vez Llamaste a la policía Yo estaba Pepeando Estaba por rato Y la culpa No era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía Ya estaba muerta Cuando la llevó El violador El violador Eres tú El violador Eres tú No se movida Y se obediente Dicen los machos Dicen los medios Menos salario Y corriente Y no te olvides Que tienes dueño El violador Eres tú El violador Eres tú